¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Los saluda Raúl Tortolero. Miren, desde que salió la película Sonido de Libertad de Berasteguin, la prensa globalista, la prensa progre, no la ha dejado de atacar, tachándola de ser una película conspiranoica que prácticamente relata cosas que no son verdaderas. No se dan cuenta que esta es una película basada en un caso real, en casos reales de liberación de niños que fueron secuestrados para explotación sexual. Miren hermanos, Sonido de Libertad está pisando callos, afectando intereses de forma tan fuerte que los ataques pudieran estarse extendiendo a sabotajes en las salas. Aquí una usuaria de TikTok denuncia que después de 30 minutos de estar viendo la película se escucharon tres fuertes explosiones. No se sabe todavía si esto fue una bomba o qué habrá sido, pero por lo pronto las autoridades los desalojaron a todos por seguridad. Imagínense nada más hermanos. Es una gran película, es una película que podríamos considerar la mejor película del siglo y para muchas personas la más importante de nuestras vidas. No estoy exagerando, no estoy exagerando porque es una película que refleja la lucha de muchas personas para liberar a los niños de ese secuestro, esa tortura en que los tienen sometidos, estas fuerzas oscuras. Pero también refleja, por supuesto, el sufrimiento de los padres, el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de todas las víctimas en este delito que debemos combatir. Miren, ya lo platicó Eduardo Berastegui, desde hace muchos años que él intentaba distribuir esta película, tuvo muchos problemas porque les decían que esta película no era para ellos. No sabemos si por qué estuvieran protegiendo intereses oscuros de los pederastas o simplemente porque no les parecía que el tema era redituable en lo económico y como es lo único que les importa hincarse ante su Dios el dinero, no les importa salvar a los niños, por eso posiblemente no lo apoyaban. Y esto es el caso de Netflix, señores. Además, qué nefasto que no sean capaces de distribuir una película tan importante, que además sí está siendo un gran éxito comercial. Lleva más de 40 millones recaudados en solo unos días. Se estrenó el 4 de julio, apenas hace unos días. Superó, por supuesto, a Indiana Jones y a otra película que se llama Elements. Además de Netflix, también hubo problemas con Amazon, que tampoco quiso distribuir la película y también con Disney. Así que para que todos vayamos teniendo un criterio y sepamos qué tipo de contenidos podemos ver en esas tres distribuidoras, plataformas de streaming. También hay problemas con la prensa progre que se ha dedicado a denostar la película, como The Guardian en el Reino Unido, como CNN, como Rolling Stone, entre otras publicaciones que no reconocen el mérito, el gran esfuerzo de esta película. Pero miren, la gente se queda al final de la película. Hay muchos testimonios de esto. Se queda y reza, hace oración al final. Esta película está unificando a la sociedad en torno a algo que es muy importante. Dios al centro de nuestras vidas, la familia al centro de la sociedad y nuestros niños, los menores de edad, son nuestra prioridad. Porque una sociedad sana es aquella que defiende a los niños. Una sociedad verdaderamente sana. Si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices. Y pensemos que Estados Unidos es el principal consumidor de este delito. Es donde más se ejerce la pedofilia en todo el mundo. Pero México, ojo con esto, es el país proveedor, el principal país proveedor de niños, por desgracia, para los Estados Unidos, para este mercado tan infame, tan nefasto. Entonces, seas autoridad, seas artista, seas político, seas un simple mortal, un simple ciudadano. No te puedes quedar callado. No basta con saber que esto existe y después quedarnos con los brazos cruzados. Todos tenemos que colaborar para acabar con este crimen. La película, en este sentido, es algo mucho más allá de un simple producto artístico. Y Eduardo Verástegui es algo mucho más allá de un simple productor. Se trata de un esfuerzo realmente importante, loable, para rescatar a los niños de las garras del mal. Todos haciendo oración y acción. Esto es lo más importante. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¡No, por favor! ¡Mueno! ¡Mueno, por favor! to stop sex trafficking Father God in the name of Jesus I pray for our children that our children are under an attack everywhere Lord especially with the trading Lord that we see as happening in our land and our children are not for sale Father God in the name of Jesus I pray for you